hola hola chicos cómo están yo estoy mal porque yo ya llevo como 10 años 10 minutos yo como ya 10 intentos fallidos de grabar esta wea desde el día que le iba a grabar el jueves pasado y no he podido poner puro file wean la cague para hacer mala wea así que bueno ojalá que esta wea no falle wean porque si no que ahí se que ya me cago sin nada más que decir empezamos con la edición de clana full voice vamos a ver el nombre si vamos a ver la wea la aplicamos yo voy a relatar la wea que esta la wea es infinito y yo la relato un mundo lleno de lleno de lleno de lleno de o sea o algo eh el relleno en blanco algo así lleno de or Jun Maeda, ¿te ves? Que fucking hardcore man Era la mano de una chica Ah, es verdad No estaba solo Me saqué la nieve de la... ¿Qué? Ah, le numpié la nieve que estaba cubriendo su cara Ella estaba durmiendo Es verdad Siempre estamos juntos En este mundo En este triste Pero en este triste Y solitario Música de mierda Que me hace girar, que son Bueno Con el anime de esta wea wea, lloré mucho wea Lloré mucho Y esta canción me recuerda a todos esos momentos culeados Wea La novela es La novela es La novela es Odio esta ciudad Porque es un lugar lleno de recuerdos que quiero olvidar Todos los días Ir al colegio Hablar con mis amigos Y después Y después ir a una casa a la que no quiero ir Nada no... Nada no pasa Me pregunto si algo cambiará Algún día Me pregunto si mi día cambiará algún día Eh... What? 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 Un día 22 Dos minutos Eh... Cuanto tiempo Guardaré en un año Calculen No lo sé Salvo algo mierda para las matemáticas No hay No hay ningún otro estudiante de mi escuela por aquí Normalmente Como este es el... Es el camino principal hacia la escuela Debería estar lleno de gente Pero no Y no es como si el día hubiese sido fin de semana o... O como se llama O... Feriado Lo que significa que No es hora de... No es hora para que la... Para que la gente esté llegando al colegio O sea que sí Este Juan es un... Culeado que siempre llega trazado al colegio Una mierda, Juan Doscientos metros antes de llegar al colegio Me paré un rato Seis Suspiro ¿Tomó un... ¿Tomó un aire? No Una respiración Que hueá Espera, que... Puta de la hueá, Juan Estoy... Estoy haciendo un chuto en el cielo Las puertas del colegio están justo ahí arriba de la cima ¿Quién decidió poner las puertas... A la chucha para arriba, Juan? Este camino largo es como... Un... Una pesadilla Suspiro Que no es mío Es un... Es un suspiro diferente al mío Era más pequeño y más gentil Irrítame Mire al lado mío Tu... 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 Justo arriba de sus hombros Hola, men Ella luce como si quisiera llorar No suelo juzgar personas por la apariencia Pero ella luce muy honesta Claro Luce como el tipo de chica que sería muy tímida De entrar a la sala de clases sola Cierro sus ojos Y asintió repetidamente Como si estuviera diciendo algo a sí misma Y después ella abrió sus ojos Miró hacia las puertas del colegio con un ojo firme ¿Esto es el que yo quiero? ¿Qué? ¿Qué? Ella probablemente no me está hablando ahí Claro Yo la conozco A lo mejor le está hablando a alguien Adentro de su corazón Muy adentro de su corazón ¿Cómo eres este hombre? ¿Cómo esto lo respondería? ¿Cómo su corazón lo respondería? ¿Te gusta? Nada Se queda ahí para siempre Con gran dificultad ya continúa hablando Tú solamente tienes que encontrarlo, ¿cierto? ¿Qué? ¿Qué? Hola, Ben ¿Cómo estás? Sorpresivo me miró Como si creyera que ella está sola hasta ahora este momento Solamente tienes que encontrar la siguiente cosa divertida, ¿cierto? ¿Sería erróneo pensar que no hay ninguna cosa como esa? Es verdad ¿Han habido tiempos en que nosotros éramos inocentes? ¿And what? Es una fase que En la que todos pasaron No entiendo japonés Es 14 de abril No entiendo japonés No entiendo japonés ¿Suno Hara? ¿Suno Hara? El profesor llama Al nombre de él De un estudiante singular ¿Ausente como siempre? Miré al asiento de Suno Hara que está al lado mío Su asistencia es peor que la mía Nosotros somos los únicos dos estudiantes en esta clase Llamados como delincuentes Me pregunto por qué se quedó Y también él es la única persona A la que yo le puedo hablar Libremente Así es como somos My best friend Mi mejor amigo La clase empezó Y como siempre Yo gasto mi puto tiempo Mirando por la ventana Siempre está la atención La clase terminó Y el colegio terminó Qué rápido, men Se enojaron No se mostró nunca Al final Fui la única persona Que La única persona A la que hablé hoy día Era la niña De esta mañana Hoy día no es No es un día diferente Como cualquier otro No soy parte de ningún club Por eso agarro mi mochila Y me voy a la chucha Aunque fuera a casa No habría nada que hacer ahí Ahora No tengo ninguna madre Para empezar Ella murió en un accidente De autos Cuando yo era chico Ni siquiera recuerdo su cara Mi papá Quien quedó Quien quedó atrás Cayó en la depresión Probablemente afectado Por el shock De su muerte Y empezó a salir Se empezó a emborrachar Y gastar Su tiempo En juegos Toda mi puta niñez Fue malgastada Peleando con él Pues después de cierto incidente Nuestra relación cambió Él se puso violento Y me dañó fuertemente Desde ese día en adelante Mi papá Se guardó sus sentimientos Sus pensamientos Para él mismo Y después En vez de llamarme Normalmente Como normalmente lo hace él Él empezó a llamarme Nash Kun Con un Kun Al final Del nombre Como si fuera un extraño Sin ninguna duda Eso nos hizo sentir Un relato What's What's Como un punto que se separa Del presente Desde el pasado O sea, ha sido mejor Si él me hubiese ignorado What's Pero ahora Si él me ve En la casa Él sonríe Como si estuviera viendo Un viejo amigo Y empiezo a hablar What's Saldría corriendo De la casa Y entonces Para evadirlo He vivido Mi puta vida Sin Sin Volver a la casa Antes de la noche O sea Si Después de que él Estuviera durmiendo Me voy a dormir A Down A Watts Y me despierto Como a las noon Ok Desde ese día Que entré al High School A la secundaria Siempre ha llegado tarde Y esto ha sido así Durante tres Putos años Hoy día Como siempre Me cambié mi ropa Y me fui A la mierda Antes de que mi papá Llegar a la casa Eso es lo que estoy Acostumbrado a hacer O sea Soy Un putazo Empezó A caminar Por la ciudad En la noche Around the world Y termino En el mismo lugar Como siempre Al final del día El gozo De my best friend Su mojada Agro Si Primero compro Siempre se me ha visto Compro La cena Cena portátil Y con esta En mi mano Llevo A A A los Cosas A los dormitorios De los estudiantes Y acá Puta Dormen los buenos Que están En el club De deporte Del dormitorio De los estudiantes De un colegio Son muy diferentes De Una persona Que vive Su vida escolar Sin ningún Sueño Como yo Estoy Fuckingmente Cagado Sonohara Vida aquí Chao Aunque se enojara Estuvo en este Colegio Por deportes Pero una vez Estuvo en el Club de Fútbol Pero en su Primer año Se metió En una Pelea Con estudiantes De otro Colegio Y lo suspendieron Lo removieron De ser Un jugador Regular Y después Y después De su Freshman year Watts Él perdió Su lugar En el Equipo No había Nada que hacer Solamente Dejarlo Y Sin nada más Que hacer Y poder Que hacer Termino Quedándose En su Domitorio Watts Cuántas veces Te lo tengo Que decir Pero Es muy pequeño Oto Pero Rune Estaba Debajo Su Ojara Está aquí Men Él Está Al frente De otra Obitación Hablando Con Un Estudiante De rugby Con Un gran Parque Rune Es 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 ¿Dónde Te presto plata Ven Para que te Ponte Este Orléfano Chuyas Perdóname ¿Dónde Quédate 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 Slam I I I I Kuchidane La cabeza De su Ojara Slums Wats Maldito Se Jugador De rugby Men Y ahora Es el momento De True Face Problem Él Se Habló Hacia 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 Sí Mismo Yo Le Digo Con Canary Troll Face Él No Te Va a Escuchar Si Tú Le Dices Así Maldito El Jugador Del Rad D Men Y Lo Corregí Como Siempre Soy Un buen Amigo Lo Correjo De L Trabajo ¿Qué? Se enojara Me agarra de la cabeza Y me guía A su habitación What? Terremoto En el pasillo Una voz larga Dice ¿Quién puta madre Dijo eso? Uff Uff Pan Pan ¿Qué? ¿Qué? Estoy tratando de matar Man Tú eres el que lo dijo ¿Cierto? What? ¿Qué? Entonces Vámonos a la mierda Ahora mismo No tenéis No tenéis No tenéis Ni un Good What the fuck Ey Si Que Claro Puta La hueá Y ahí Por supuesto Por supuesto Por supuesto Te voy a golpear De la puta Y por qué no Estoy en el Estoy en el En el lugar Del equipo De rugby ¿Ya ves? ¿Desde ahora? Soy un trolleador De mierda ¿Qué es lo que hemos pasado? ¿Qué es lo que hemos pasado? ¿Qué es lo que hemos pasado? Donk La muralla se mueve Y un 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 Estás muy Jumpy ¿Qué? 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 La muralla de esta pequeña habitación El Kotazu es esta mesita chiquitita Donde uno pasa las pernas por debajo Dame te porfís ¿Cómo que no tenías, weán? Por eso te dije por favor, ¿cierto? ¿Esta es tu habitación, weán? No sé El turismo es clavo Come on, man Me olvidé comprar Tú dijiste que ayudarme era tu propósito en la vida, weán Desde que te salvé la raja Weán, ¿tú dijiste eso después de que yo te ayudé, weán? Por favor El hombre llamado Sonohara murió en el momento La persona que está justo aquí Es alguien que te servirá a ti Entonces dame té, weán Entonces Me sentaré por la última taza de té Weán, por favor Si estoy escuchando esto Tú definitivamente me querís traerte, weán Tráeme té Perdiendo la batalla contra una Una herida mortal No había ni una esperanza de guardarte Y en esa condición Tú me trajiste té Porque yo estaba sediento Y desde ahí Yo what? Y entonces Y entonces Master Segura Mi, Nash Te daré Te daré té, men Y esta será Tu última taza de té Y tú Te estoy riendo, men Cuando te moriste Eso fue lo que tú esperaste Después Y después Cuando estaba llorando Yo me tomé la última taza de té Tocante, ¿cierto? Entonces Dame té Pero weán Como que no tenés té Weán, dame té Estoy cagado Después de eso Gasté mi puto tiempo Leyendo Leyendo Revistas Porque acá no hay ninguna televisión para ver Así que No hay nada más que hacer Excepto Leer Qué fome Wow Ya, men Solo voy a dormir Porque estoy cansado El sol ya se ha puesto Y es Es de noche Ya, men Tienes razón Me van a acostar No planeo dormir en la Habitación de este weán De su nojara Si me despierto En la mañana Viendo a este weán Me Cadería en depresión No voy No voy a empezar No voy a empezar No voy a empezar No voy a empezar Sonohara Llevo una toalla De la Montaña De Mierda Que tiene En una esquina Y salió De la Habitación Creo va a ir A Sonohara Antes de que él venga Así que Me voy a ir a casa Paro de leer la revista Y chao Pero Me doy cuenta De que hay un Una radio En frente mío What? Una radio Y hay un Cassette Adentro Y entonces La pongo Play Es un All-Fashioned Hip-Hop Men What? Hip-Hop? Fíjate Quien va a escuchar esta mierda Por favor Ya chicos Llegamos a la primera Decisión Donde Si quieren Pasarse el juego Como es debido Con la historia Real Entonces Agua Por favor Tengan claro Que Tienen que Hacerle click A Donde yo Le voy a hacer click Porque Este va a ser Como O sea Bueno Todos mis Videos Son guías Igual Agua También una idea Así que Vean No Hacer nada Don't do anything Para no Romper la paz Cuando él vuelva A estar solo Así que Lo voy a dejar Por idea No sé Que voy Decidí Salir Antes de que Se enojara Vuelva 15 de abril Men Ella está aquí De nuevo Ya chicos Vamos a dejar La primera parte Hasta acá Porque Porque si Creo que Hay una emoción En esta hueá Ya que es Clan Up No es ningún Una novela De porquería Esclanalmente Así que Les dejaremos La parte De Nagisa Para la próxima Parte La parte 2 Para que estén Pendientes Chicos Suscribanse A mi canal Por favor Si quieren Estar Pendientes De todos Los videos Que suba Porque De repente Me animo A subir Weas diarias Otra veces Pero Nunca subo Nunca subo Una semanal Siempre subo Unas dos Semanales No soy Tancado Tampoco Una hora que entre Al colegio Igual Estoy Me he cagado Pero igual Me voy a poner Las pilas Así que chicos Se suscriben No más Y Ah Otra vez Les vuelvo a repetir Si quieren Que yo juegue Una novela En especial La que ustedes quieran Por favor Díganme Me dicen No más Me la dejan Ahí En la caja De comentarios De mi canal La busco A lo mejor Yo la tengo Porque tengo Mucha Tengo un repertorio Infinito De novelas Así que por favor La busco Y la juego Y la grabo Y me la paso Con guía Toda la wea Así que Por favor No duden Y hasta aquí Vino Tú de nuevo Y esto es como Una perfecta imagen Para dejarlo Para el próximo capítulo ¿Por qué no se está Yendo adelante? Chao Nos vemos En la próxima edición De plan Tengo un repertorio Tengo un repertorio Tengo un repertorio Tengo un repertorio